Seguimos, vamos a terminar con todo, queda harta noche todavía Para los que les gusta formar marihuana De Palcahuano a Concepción La gente viaja, dirá y vuelta y viceversa Piensa, sexo, dinero, un auto nuevo Jóvenes, mirando hacia grandes tiendas que no presentaba Nada más que la opción a despechar Algunos se dirán, esto no es para ti Siempre al margen de lo que huele mal Llega de tus costes a coberta el pasaje Coberta el coletón Voy en una micro Pero me subí por menos Yo Mis bolsillos van seguro porque no tardan Nada más que ideas de una generación Que prefiero fumar marihuana A mirar Tu triste arquitectura gris Tu triste pensamiento gris Nunca andes en la ciudad Nunca nunca encontrás Los pasajes se van hacia el mar Se van a la montaña Con el pasaje Con el coletón Con el camioneta Pero me subí a dedos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la melón, canquita, trumillo ¡No, oh, 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 oh! ¡No, oh, 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 oh! ¡No, oh, 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 oh! No me den coletón Voy en una micro Pero me subí por menos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh a tocado, salimos a cantar, llenariado, ponemos el canto de ir repulento pa' que se exalten el sentimiento revolucionario, el sentimiento libertario, pa' construir una sociedad lleno de vida, lleno de verdad, y que cante, que diga, no vete el pasaje, no vete el soleto, voy en camioneta, pero me subirá de dos, oh, 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 oh...